Ha pasado más de un mes donde un teniente del ejército peruano, identificado como Edman Altamirano Silva, fuera el responsable de un accidente de tránsito, dejando con graves lesiones al sereno de la municipalidad provincial Raúl Cresusto, peso de 25 años, quien hoy se encuentra postrado en cama, a la espera de que éste se haga responsable. El servidor municipal ahora clama por ayuda ante la situación que viene atravesando. Informó que este accidente se produjo en hora de la noche cuando retornaba de su centro de labores, pero que lamentablemente el teniente se cruzó introspectivamente en su camino y hasta el momento no se hace responsable de su situación sanitaria. Actualmente yo me encuentro aquí postrado en cama y los únicos apoyos que yo tengo es por parte de la municipalidad que es del alcalde y también por el grupo del serenazgo de mis colegas y por parte del señor que me causó el accidente hasta el día de hoy no tengo ningún apoyo. En las cuales yo estoy requiriendo a ustedes por motivo de que los medicamentos que compro a diario cuestan y más mis curaciones que tengo que irme al hospital y no puedo ni siquiera manejar un vehículo como para poder irme, tengo que pagar un particular. Y bueno, me encuentro así en esta situación ahora, así mismo también tengo una carga familiar porque estoy velando por ellos y no puedo hacer nada estando así pues. Dijo también que este miembro del ejército aparentemente se habría encontrado bajo los efectos del alcohol. Más adelante relató que después del accidente el supuesto culpable Edman Yesmani Altamirano no le ha dado ningún apoyo. Este accidente que te ha ocasionado este conductor que lamentablemente hasta el momento no hace responsable de tu situación, ¿él pertenecería al ejército? Sí, pertenecía al ejército. Como también digo, si el señor que quería un día domingo, 10 y cuarto de la noche, fuera de su servicio, así mismo estaba con ropa civil, no estaba uniformado, por las cuales no la amerita estar fuera de servicio. Sobre todo bajo los efectos del alcohol. Efectivamente, en las cuales yo sí tenía justificación porque yo estaba uniformado con el uniforme del serenazgo.